Bueno, mis amores, si les contara el susto que yo he pasado en las últimas tres horas, resulta que de la nada, o sea, de la nada, de la nada, me empezó a doler como la boca del estómago, pero un dolor así como gastritis. Y de repente se me empezó a poner así dura, 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 dura la barriga, tan dura, tan dura que me dieron hasta náuseas. Entonces, llamé a la doctora, me estuvo ahí, obviamente, monitoreando, me dijo que me tomara unos Tums para la acidez, me ayudó, pero uff, casi que no se me va este malestar, y esto, o sea, ustedes no se imaginan cómo se me ponía de dura la barriga, o sea, obviamente no eran dolores de parto, porque los tengo muy identificados, pero, pero era un dolor muy distinto, muy distinto, entonces eran así como cólicos, como, ay no, horrible. A lo mejor comí algo que me cayó mal y bueno, la barriga reacciona. Pero, uy no, no, no se imaginan, qué horrible. Luna me cogía la barriguita a besos, me la sobaba, decía, mami, ya, tú estás bien, tú estás bien, divina. Y yo así, Luna, dile a Sky, por favor, que se porte bien, y me sobaba y le daba besitos, y le hablaba, Sky, por favor, pórtate bien, divina. ¡Chau, chau, chau! Música Música Gracias por ver el video.